La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 6. De una manera ágil con la bondad de Dios, quiero sacar unas tres enseñanzas del pasaje que hemos escuchado, que está al principio de este capítulo 6 de 1 Corintios. Primero, San Pablo se lamenta, se duele verdaderamente de lo que está sucediendo. Estos Corintios tienen divisiones, pero más que eso, verdaderas injusticias que llevan a pleitos. Y queriendo resolver sus pleitos, apelan a los jueces de la ciudad. Jueces que, por supuesto, no tienen nada que ver con la religión cristiana, no tienen nada que ver con la fe en el Señor Jesús. Y San Pablo se duele de este hecho. Algunas personas no sentirían dolor por eso. Algunas personas podrían pensar, bueno, así como cuando tengo dolor en mis dientes y tengo que ir al odontólogo, y no importa si el odontólogo es musulmán, o es cristiano, o es ateo, basta con que sea un buen odontólogo, pero así también, si hay un problema de injusticia, entonces hay que ir donde el juez para que el juez arregle las cosas, y de nuevo no importa que religión tenga el juez, o si no tiene ninguna fe. Pero es que la administración de la justicia no es lo mismo que la administración de la salud. Y yo creo que hay un ejemplo que debemos tomar de los siglos XVI, XVII, incluso XVIII de la era cristiana. Esos fueron los siglos en que se dieron disputas entre cristianos, precisamente. Estoy hablando de disputas entre católicos y los llamados cristianos reformados, es decir, los luteranos, los evangélicos, metodistas, todos estos otros grupos, y con alguna frecuencia esas disputas terminaron en hechos de sangre. Hubo muertos de un lado y de otro lado. Y entonces surgió, a manera de solución, un gobierno, que es un gobierno sin religión, a juzgar de las peleas entre creyentes. Eso fue una verdadera desgracia, porque quedó la idea de que la religión tiene que estar completamente separada del poder, y eso da la idea de que la religión tiene que desaparecer del ámbito público. Es decir, lo que hoy llamamos secularización, lo que hoy llamamos laicismo, es decir, esa pretensión de quitar la religión, quitar la fe, sobre todo la fe cristiana, arrasar con ella, hacerla desaparecer de la esfera pública, eso, en buena parte, es culpa de los mismos cristianos. Cuando cristianos luteranos y cristianos católicos están en pelea, y entonces parece que el único que tiene autoridad es el que no es cristiano, ahí precisamente se están sembrando las semillas de la destrucción de la fe cristiana. O sea, fíjate cómo el lamento de San Pablo tenemos que sentirlo también hoy, porque las raíces de la secularización que campea en nuestro tiempo, pues lo tenemos ahí. Un segundo pensamiento es darnos cuenta de cómo el apóstol Pablo nos dice, nosotros tendremos que juzgar incluso a los ángeles. En el tiempo de San Pablo, el juzgar era un acto genuino de poder que por lo menos en la cultura semita estaba reservado al rey. O sea que Pablo está diciendo que el que es cristiano tiene una participación en el reinado de Dios. No solamente que Dios reina en él, sino que Dios ejerce su reinado también a través de esta persona, a través de él. Esto es importante porque algunos creen que cuando se habla, por ejemplo, de María como reina, se está ofendiendo el reinado de Cristo. Y no, claro que no. Lo que estamos diciendo cuando hablamos de María como reina está basado en textos como el de hoy, 1 Corintios 6. Parte de lo que Dios nos concede cuando lo acogemos y estamos en comunión con él es una participación en su propio reinado. Esta es una consecuencia de la fe. Así que por favor, hermanos cristianos no católicos, no consideren ustedes que hablar de reyes o hablar del reinado o concretamente hablar de María como reina es una ofensa a Dios, nada más lejos de la realidad. Y por último, recordar que aunque estos eran primeros cristianos, tenían disputas. Es decir, no idealicemos demasiado esos primeros tiempos de la iglesia. Había cosas maravillosas, pero había problemas. Siempre ha habido problemas. Siempre ha habido limitaciones. Siempre ha habido defectos. Eso no nos debe desanimar. Esa es una razón más para trabajar en nuestra conversión y para anunciar el Evangelio de Jesús.